Ahora que empezamos un nuevo ciclo escolar, hemos hecho una reingeniería en todo el método de atención a distancia. Todo con el objetivo de hacer llegar a cada hogar la atención médico-terapéutica, la atención educativa y la atención de desarrollo humano. Estamos buscando romper distancias y creando un camino lleno de aprendizajes, de colaboración y apoyo con las familias. Con creatividad y sobre todo, con todo el corazón para estar más cerca de nuestros niños, niñas y jóvenes. Con grandes retos, pero también con muchos aprendizajes. En donde buscamos como programa hacer llegar de la mejor manera el tratamiento de nuestros alumnos a sus hogares. Ayudando y capacitando a las familias para que lo hagan de la mejor manera y lo más sencillo posible para ellos. Aunado que lograron retos, reforzaron las actividades de su vida diaria, que es lo más importante. Y eran cosas que muchos pensaban que no podían hacer, o que muchos pensaban que ya no podían realizar, o que era imposible que pasaran, pues pasaron. Seguiremos dando este servicio para que nuestros alumnos continúen con su rehabilitación y así ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Lo hacemos con todo nuestro compromiso, pero también con todo nuestro amor. El amor que estos niños y sus familias se merecen. Ya estamos listos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!